Mario de Beleta San Agustín Las más alegres campanas De nuestra catedral Donde la plaza Santana Al aire se brota Al mar, al mar Que pican, que pican al mar Al mar, que pican, que pican al mar Mario de Beleta Mario de mi niñe Porque trae tristeza Recuerdo de ayer Las más alegres campanas De nuestra catedral Donde la plaza Santana Al aire se llora Al mar, al mar Que pican, que pican al mar Al mar, que pican, que pican al mar Las más alegres campanas De nuestra catedral De nuestra catedral Donde la plaza Santana Al aire se llora Al mar, al mar Que se va, que se va Al mar, al mar Que se va, que se va Al mar, al mar Al mar, al mar Al mar, al mar Al mar, al mar El mar, al mar